Señores, hoy tenemos un tema bastante interesante. Las últimas declaraciones de Donald Trump sobre el uso de un ejército contra un supuesto enemigo interno. ¿Qué es lo que quiere realmente decir con esto? ¿Por qué es que sus palabras generaron tanta preocupación? Hoy tenemos un análisis profundo sobre esta situación, exactamente qué es lo que quiere decir con esta declaración y de qué modo esto podría impactar en su campaña política. Pues muy bien, en una reciente entrevista, que ya hemos hablado sobre esto con María Bartiromo en Fox News, se supone que esta entrevista era algo más económico. Pero bueno, Donald Trump le aso ciertos comentarios que dejaron a muchos boquiabiertos. Cuando se le preguntó de las elecciones, él mencionaba que Joe Biden había expresado que no esperaba un día de elecciones pacífico. Bueno, pues Donald Trump respondió con un mensaje alarmante y dijo si es necesario la Guardia Nacional o el ejército tendría que intervenir. Bueno, pues esto no es una declaración cualquiera. Donald Trump afirmó que el enemigo interno es un problema que necesita una atención inmediata, que tenemos gente muy mala, lunáticos, de izquierda radical. Pero bueno, pues ¿a qué se refiere realmente con este enemigo interno? O sea, estamos hablando de ciudadanos, de votantes, que piensan algo diferente o es algo más siniestro, ¿no? Estas declaraciones han provocado una hora de reacciones en redes sociales, en los medios de comunicación. Hay una redactora muy conocida del New Yorker, que es Susan Glaser, y publicó en Twitter, bueno, ex, que esta retórica es un lenguaje directo de dictadores y tiranos. Bueno, pues alrededor de 2.9 millones de personas vieron este clip de la entrevista y indica que la gente está hablando mucho sobre esto. Además, también la portavoz de la campaña de Kamala Harris, Ian Sams, enfatizó que Trump está sugiriendo que sus compatriotas son peores enemigos que los adversarios extranjeros. Que según él, debería preocupar a todos los estadounidenses, ¿no? Al menos los que valoran su libertad y su seguridad. Pero bueno, ¿realmente está dispuesto a usar el ejército contra sus propios ciudadanos? Una pregunta inquietante. Señores, este tipo de declaraciones creo que no son nuevas, ¿no? Al menos no las declaraciones por parte de Donald Trump. Recordemos en diciembre de 2023, durante una entrevista con Sean Hannity, él afirmó que no sería un dictador, excepto por el primer día de un segundo mandato, ¿no? Y su referencia a su intención de cerrar la frontera y aumentar la perforación petrolera en Estados Unidos. Esto con un tono que muchos consideraron más que una simple broma. Un aspecto muy interesante y una frase que dejó, pues, marcada, ¿no? Ser dictador por un día. Muchas personas han reaccionado a esto. Por ejemplo, Steve Martin sugirió que si Donald Trump gana, podría declarar ley marcial el primer día. Además, también el exdirector de discursos por parte de Barack Obama planteó que Donald Trump está pensando en usar el ejército para perseguir a ciudadanos estadounidenses que no lo apoyan. Realmente, yo creo que esto plantea muchas interrogantes, al menos sobre el futuro de la libertad civil. Estas declaraciones, mis amigos, no ocurren en un vacío. Este año, las elecciones serán el 5 de noviembre. Estarán marcando las primeras elecciones presidenciales desde el motín del 6 de enero de 2021. Actualmente, Donald Trump enfrenta múltiples cargos relacionados con este intento de anular los resultados de las elecciones 2020. Alegaciones que han sido, pues, ampliamente discutidas, pero que él, pues, niega rotundamente. Recordemos que durante este motín, miles de seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, lo cual resultó en la muerte de un manifestante y numerosos policías heridos. Las afirmaciones de Trump sobre un fraude electoral generalizado han sido desmentidas ya en múltiples ocasiones. Pero esta insistencia en esta narrativa es lo que sigue alimentando, ¿no?, las tensiones. Recordemos que Joe Biden, en una reciente conferencia de prensa, expresó su confianza en que las elecciones tienen que ser libres y justas. Pero también se manifestó en esta preocupación por la paz en la transferencia del poder. Al menos, aún más con las palabras de Trump, que están resonando en el aire. Yo creo que estas preocupaciones son más que válidas. Recordemos que también ha salido bastante dramático este tema de la transferencia del poder, ¿no? Ya que se ha estado negociando recientemente entre los partidos políticos, tanto demócratas como republicanos, la creación de un documento para garantizar la transferencia del poder. Algo que Donald Trump ya mismo ha firmado que no quiere firmar. Pues él no tiene la intención de obtener esta transferencia de poder libre. Ahora, muchos analistas políticos, muchos expertos, han estado también reflexionando sobre lo que puede significar estas declaraciones, ¿no?, a la hora de hablar de democracia estadounidense. Algunos argumentan que tal vez estamos ante un momento crítico, algo que podría definir el futuro del país. Entonces, las palabras de Donald Trump no son solo preocupantes, ¿no?, sino que también ya indican este enfoque autoritario hacia la política. Como dijo uno de los analistas, la retórica de Trump tiene el potencial de dividir aún más al país. Y si esto es solo el comienzo de su campaña, yo creo que deberíamos estar todos muy, pero muy atentos. Este tema, señores, es muy importante comprender, es muy importante digerir. Porque estamos hablando de lo que es la esencia democrática en un país. En el 2021, pues, esto se vio. Se notó la diferencia entre otras elecciones. Un motín donde miles de seguidores no dudaron en crear caos. Todo esto por las alegaciones falsas de un fraude electoral. Y podríamos estar repitiendo el mismo suceso en estas elecciones. Aún más que todo, ya que vemos a Trump, que no tiene, pues, no tiene la intención de poder realizar esta transferencia de poder, ¿no? Si tan solo él decidiera, pues, firmar este documento de transferencia de poder, donde ambos candidatos políticos se comprometen a garantizar que no existirá y no volverá a repetirse este suceso, todo sería un poco más sencillo, ¿no? De ver, veríamos las buenas intenciones, tanto por parte de Kamala Harris como por Donald Trump. Pero no existe esto. En resumen, las palabras de Donald Trump. Han levantado serias alarmas sobre el uso, pues, del ejército contra ciudadanos estadounidenses. Y yo me pregunto, ¿lo dirá igual por su base de seguidores? Recordemos que al menos su base es bastante radical. ¿Están listos a que solo Donald Trump toque el silbato? Y todos salgan a la pelea. ¿Será que estamos listos para enfrentar lo que esto podría significar para la democracia estadounidense? Pero bueno, quiero saber cuál es tu opinión. ¿Qué es lo que tú piensas sobre estas declaraciones por parte de Donald Trump? Y, pues, el posible impacto que esto tendría en las elecciones estadounidenses. No olvides dejarme tus comentarios aquí abajo. Y recuerda, si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, compártelo con tus amigos, para que de este modo más personas puedan informarse sobre este tema que es tan crítico. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.